Música Adiós barrancas de Arauca, barrancas de Arauca, hermosa tierra llanera Remolinos de agua clara, si de agua clara y en tu sabana fladera Mi corazón va llorando, si va llorando por una herida que lleva Y es una mujer que adoro, ay que adoro y olvidarla no quisiera Fueron causas del destino, ay del destino que de su lado me fuera Mi alma va triste y llorosa, triste y llorosa al ver lo que se me queda Con la ilusión de cantarte, bella cara castellano adentro salí Y cuando llegué a tu puerta me sentí alegre y feliz Con la ilusión de cantarte, bella cara castellano adentro salí Y cuando llegué a tu puerta me sentí alegre y feliz Porque miraba a la sucursal del cielo, caracas de mis anhelos, capital de mi país La dulce cuna de nuestro libertador, de Miranda y Andrés Bello, tu mundo para vivir Y veo que me tienes rabia Si tu me olvidas voy a meterme una bala para no sufrir por ti Envuelto en llantos y lágrimas Si tu me olvidas voy a meterme una bala para no sufrir por ti Envuelto en llantos y lágrimas En mi pecho hay una herida, verdad mi vida que de sangre agota agota Y calagota son palabras de mi boca que salen a suplicarte que por favor no me botes Y calagota son palabras de mi boca que salen a suplicarte que por favor no me botes ¿Por qué me pides perdón si es tan tuya la razón y he sido yo el que he faltado? Que noble es tu corazón que ha soportado el dolor que cruelmente te he causado Que mal me siento porque sé que fui culpable de que lo nuestro se rompiera en mil pedazos Hoy me arrepiento pero es demasiado tarde Porque en mi ausencia te abrigaron otros brazos Estoy desecho, me porté como un cobarde Si te conmuevo por favor no me hagas caso Si por despecho he de llorar inconsolable ¿Quién lo merezco por romper aquellos lazos? Solo vengo a despedirme porque lo nuestro para siempre terminó Traigo el alma hecha pedazos Que mala suerte cuando se pierde un amor Solo vengo a despedirme Porque lo nuestro para siempre terminó Traigo el alma hecha pedazos Traigo el alma hecha pedazos Que mala suerte cuando se pierde un amor No puedes negar que un día fui llama de tu pasión Motivo de tus santos El hueste de una ilusión Que abrí las puertas al potro indocir de tu candor No puedes negar que un día fui llama de tu pasión Motivo de tus santos El hueste de una ilusión Que abrí las puertas al potro indocir de tu candor Mujer bonita ya yo no puedo vivir Si es que no tengo tus besos y tu ternura De verte lejos siento deseos de morir De no mirarte siento una herida profunda Sabrás que te quiero tanto como la noche a la luna Como el cielo a las estrellas Como el invierno a la lluvia Siento un dolor que no aguanto Casi me lleva a la tumba He visto mujeres bellas Pero como tú ninguna Me recibieron las aguas del bello Capanaparo, Sinaruco y Orinoco El tobogán de la selva Tobito, Puerto Ayacucho Pozo azul y el piapoco Me recibieron las aguas del bello Capanaparo, Sinaruco y Orinoco El tobogán de la selva Tobito, Puerto Ayacucho Pozo azul y el piapoco Y una linda masonense Rey hermosa de la selva Me cantivo con su rostro Y para que me quedara con ella En Puerto Ayacucho Catara y Orinoco Viene diciembre y este año Si Dios quiere lo pasaré por allá en Capanaparo Junto a mi madre y mis hijos Que quiero tanto El bello encanto que mi Dios me ha regalado El bello encanto que mi Dios me ha regalado Recordaré tiempos viejos cuando yo estaba Chavalo Cuando la luz de la luna Alumbra el camino largo Y el titilar del lucero Y el arbolito en el llano Que bello es el día de Pascua Amanecer parrandeando Comiendo carne y ayacas Y un arpa vieja sonando Y un grupo de muchachas En el corredor bailando Adiós alma de mi alma Ay de mi alma Dios vida de mi vida Adiós alma de mi alma Ay de mi alma Dios vida de mi vida Cuanto dolor me produce Ay me produce esta triste despedida Cuanto dolor me produce Ay me produce esta triste despedida Cuanto que yo te quería Mujer bonita y me echaste en olvido Cuanto que yo te quería Mujer bonita y me echaste en olvido Lo que tengo es sentimiento Es sentimiento yo no estoy bravo contigo Lo que tengo es sentimiento Es sentimiento yo no estoy bravo contigo El día que yo me case no estoy escogiendo tanto Voy a buscar mi mujer que sea de mi propio campo De esa de talón cuarteado de peinillo y garabato Que pique una tarea y leña y sepa Doma un potranco Que raspe bien un coporo y fleche bien con el arco Buena por el canaleta y pase nadando un charco El perfume que ella usa que sea albahaca y matranto Que le atienda a las gallinas al ganado y a los muchachos Al ganado a los muchachos Que prepare la comida Que planche y lave los trapos Que tenga callo en las manos Y camine en pie descalzo Que le rinde y la batea El jabón y el sedazo Que duerme arrima una troja En campechan hay turraco Y que se haga respetar Cuando salga un galifato Cuando salga un galifato Que pegue bien con los puños Y le rinda por el tranco Que cante contra punteos Y se agile un buen pedazo Que sea viva y precavida Más sigilo saque un gato Y mete en el cafecito Cada vez que me levanto Y me acompaña a los bailes Cuando yo esté zarataco Al ganado a los muchachos Que prepare la comida Que planche y lave los trapos Que tenga callo en las manos Y camine en pie descalzo Que le rinde y la batea El jabón y el sedazo Que duerme arrima una troja En campechan hay turraco Y que se haga respetar Cuando salga un galifato